Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy vamos a estar analizando al nuevo Kabuto Yakuji, Kabuto Sage, que tendremos de cabeza de cartel en el banner de Blazing Bash que va a aparecer el martes que viene. Aún no he hecho un análisis de banner porque sabéis que me gusta esperar normalmente a que llegue la versión global para hacerlo. Y sobre todo porque no sé qué cartas van a aparecer dentro del banner este de Blazing Bash en particular. Y creo que es interesante saberlo para saber si tirar o no. Obviamente lo podría saber, obviamente podría ponerme a traducir los kanjis y demás, pero como normalmente la mayoría de gente que consume mis vídeos, la mayoría de ellos juegan en la versión global, pues prefiero esperar. Y aún así pues la gente que juega en la versión japonesa aún así puede esperar porque los banners duran dos semanas. Así que miércoles, a mucho tardar, tendréis un análisis de banner de este Kabuto Sage. Y sin más empezamos con el análisis de este personaje. Porque sí que es cierto que a pesar de ser muy bueno, de verdad, ya os lo adelanto, me parece muy pero que muy bueno, tirar a este banner es una decisión complicada. Os explico por qué, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo durante esta semana estamos en mitad de una semana de multis gratis de Blazing Bash. A muchos de vosotros, a mí de momento no, a muchos de vosotros os saldrán muchas cartas que sean de Blazing Bash. Con lo cual si os salen cartas que son de Blazing Bash totalmente gratis, invertir perdas en un banner de Blazing Bash por mucho que tenga una carta nueva y que sea buena, es una difícil decisión. Porque bueno, muchas de las cartas que vas a pulear de dicho banner quizá te hayan salido totalmente gratis. Así que tirar en un banner de Blazing Bash cuando venimos de una semana de multis gratis de Blazing Bash, repito, es una decisión complicadilla. Pero bueno, de nuevo, la carta me parece muy decente, ahora veremos por qué. Y sin más, vamos a empezar. Ya no me enrollo, vamos al lío. Empezamos directamente con el arte, como siempre. Sabéis que me gusta mucho analizar el apartado artístico de las cartas. Y aunque el arte de 6 estrellas que es el que estáis viendo por aquí, que es el que estáis viendo en el propio juego, me gusta muchísimo. El arte de 5 estrellas me parece muy feo, muy pero que muy feo. Y obviamente también hay que mencionar que el arte de 6 estrellas, a pesar de que me guste, es similar a otros Kabuto Sage, en particular al otro Kabuto Sage que tenemos dentro del juego de Blazing, que fue cabeza de cartel, perdón, de Blazing Festival. El otro que tenemos es el de Impact y es malísimo y sí que no se parece, por lo menos en pose y demás. Pero este sí que se parece un poquito, así en mirando hacia adelante, sacando la lengua y demás, y utilizando la cola de serpiente. No significa que no me guste, pero sí que se parece un poco. Luego ya veremos que el arte de 6,5 estrellas sí que varía bastante o que cambia. Tiene un elemento bastante distinto de lo que hemos tenido en otros Kabuto Sage dentro del juego. Con lo cual, bueno, el arte de 6 estrellas sí que varía y eso me hace bastante feliz. ¿Qué me hubiese gustado? Que aquí, en lugar de la serpiente, apareciese del pechito de mi querido Kabuto Sage, que apareciese un maravilloso Yurobo. Pero bueno, quizá era demasiado pedir, así que era, ya digo, no creo que ocurriese, vaya. Pasamos directamente con, bueno, estadísticas, pero primero mencionar que es del elemento skill, que será el elemento que está bufado durante esta 5K League, ¿vale gente? Bueno, 5K League y Qualified League. Estadísticas, 2310 de vida y 2496 de ataque. Mucha, mucha, mucho valor de estadísticas en ambos valores, así que muy nice y es obviamente de rango corto. Bueno, coste de 56 a 28, como todas las cartas de Blazing Bars, desde hace bastante tiempo. Y tenemos Field Skills y Badass Skills, que me gustan mucho para PvP y Ninja Roads, pero que para PvE siempre tengo la sensación de que se desaprovecha, ¿no? Ya sabéis que, normalmente, para enfrentarte a eventos en el PvE, vas a utilizar un equipo monocolor y te vas a enfrentar a un evento monocolor. Con lo cual, el hecho de que tengas una Field Skill que te reduzca el daño de dos elementos distintos, es algo que normalmente no vas a aprovechar. Cosa que sí vas a aprovechar en Ninja Roads, cosa que sí vas a aprovechar en PvP, que de hecho me parece muy buena para PvP. Pero en PvE flojea. Obviamente, estas cartas están hechas para PvP y se nota, ¿no? O sea, esta Field Skill, esta Body Skill, ambas dos están pensadas para PvP y me gusta. Pero bueno, básicamente, ambas dos van a reducir el daño Heart y el daño Body recibido, en el caso de la Field Skill, entre un 25% y un 35%, y en el caso de la Body Skill, directamente en un 20%. Me gusta, me gusta bastante, sobre todo teniendo en cuenta, repito, en el PvP, que los Naruto y que los Sasuke Final Valley V2, que son del evento Heart y del evento Body, pues obviamente están reinando y están en todos los equipos. Así que una Field Skill que reduzca el daño de dos elementos, de esos dos elementos, pues obviamente se agradece muchísimo. Y en un valor bastante alto, en un 35% está bastante bien el valor. Pero bueno, para PvE, una Field Skill dual de este tipo, pues se desaprovecha. Estaría bien que fuese Heart y que te aumente el ataque, o que fuese Body y que te aumente el ataque. Sobre todo Heart, ¿no? Porque estamos en un personaje Skill y el hecho de reducir daño Heart está muy bien. Pero aún así, para PvE, para enfrentarte a eventos Heart, un 35% de reducción de daño, se agradece muchísimo. Jutsu, por 4 de chakra y haciendo 7 hits, hace por 4,3 de ataque a todos los enemigos y tiene un 60% de probabilidad de sellar Jutsu y o bajar ataque durante 3 turnos. Como siempre, gente, si hay algún tipo de error en estos análisis de personajes, os animo a que me lo pongáis en los comentarios. Y sobre todo en este análisis de personajes, que espero que no haya ningún error, porque lo he revisado varias veces. Hay muchos datos, muchísimos datos. Este Kabuto hace muchas cosas y las he tenido que apuntar todas y cuanto más tenga que apuntar, más posibilidades tengo de equivocarme. Pero bueno, espero que no. El Jutsu está muy bien, pero nos pasamos con la Ultimate, que pega unas toñas increíbles, de verdad. Un por 16 con 2.500 de ataque. Pega unas toñas increíbles y más si lo busteamos con otro tipo de Body Skills o de Field Skills, de verdad. Muy bestia el daño que puede hacer este Kabuto. Ultimate por 8 de chakra, diciendo 13 hits, hace por 16 por tu ataque a un enemigo y tiene un 80% de aplicar Sleep Damage, de sellar vida, de sellar Jutsu y de bajar el ataque durante 8 turnos. Que está muy, pero que muy bien. Vamos a verlo. Es una Ultimate que me gusta mucho contra bosses, eh. Contra bosses me parece muy, 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 muy buena. Está Sakon. Jirobo. Que Sakon solo sale, eh. Eso me parece muy curioso. Kidomaru. Ayuya. Y Kimimaro. Me gusta mucho, de verdad. Esta animación me gusta muchísimo. Pasando por alto que Sakon solo se pasa a saludar, porque Sakon no hace absolutamente nada. Me gusta mucho, ¿vale? Me gusta muchísimo. Así que excepto que dije que era simple, en cuanto a apartado de que no es creíble, pero es muy buena. Es muy buena. Combina 5 Jutsus distintos y me gusta muchísimo. Pasamos directamente con los Dupes. Obviamente siempre van a mejorar la carta y en este caso, pues, no va a ser distinto. Tenemos dos Dupes que reducen la probabilidad de que seamos sellados en un 20 y en un 30% respectivamente, haciendo un total de un 50% de probabilidad de no ser sellado. Y un Dupe que reduce la probabilidad de ser inmovilizado no en un 20%, siempre me equivocaré en algún dato, siempre, absolutamente siempre, sino en un 30% que también está bastante bien. Y por último, tenemos dos Dupes que aumenta la probabilidad de aplicar efectos de estado en un 10%, que como habíamos visto anteriormente, pues, el Jutsu pasaría de ser un 60 a ser un 80 y la Ultimate te garantizaría aplicar todos esos efectos de estado alterados. Con lo cual, muy, pero que muy buena Ultimate, obviamente, después de conseguir sobre todo estos dos últimos Dupes. Pasamos con la Sync Skills, no tiene afiliación, pero syncheamos con Skill para reducir el daño Body recibido en un 30%. De nuevo, esto creo que sí que es un poco malo, porque me gustaría más que fuese al revés, ¿vale? Si tuviésemos la Sync Skill con Skill que reduzca el daño Heart, estaría muy guay, porque en un equipo Skill, este personaje reduciría el daño a los aliados que estén cerca y se reduciría a sí mismo por la Sync Skill, pero no es el caso, por desgracia. Cuando syncheamos con Skill, repito, vamos a reducir el daño Body recibido y cuando syncheamos con el rango corto, vamos a reducir el daño Heart recibido, ambos dos en un 30%, que repito, no está mal, pero me gustaría que fuese al revés. Y por último, estadísticas de PvP para esta carta en su versión de 6 estrellas. Esta no es la que vamos a utilizar en eventos de PvP, pero bueno, siempre las menciono. Las estadísticas finales serían de 40.500 de vida, 4.173 de ataque y 185 de velocidad. Muy, muy, muy mediocres. Y luego veríamos nerfeados los Jutsus, pasaríamos a un 3,5 por tu ataque a todos los enemigos y un 50% de prioridad de sellar Jutsu 2 segundos y o bajar el ataque 2 turnos. Y la ultimate pasaría a ser de 1 por 10 por tu ataque a un enemigo y tiene un 80% aplicar Sleep Damage, sellar HP y bajar el ataque 4 turnos, que en este caso, ambos dos, ambos Jutsus perderían, si no recuerdo mal, turnos, correcto, porque pasamos de 8 turnos a 4 y en el anterior pasamos de 3 turnos a 2. Y aparte, también la ultimate perdería la posibilidad de sellar Jutsu, que también teníamos en el anterior. Pero así que sí, nos pasamos con las estadísticas y la carta en sí de 6,5 estrellas, después de haberle hecho Blazing Bass, que sabéis que se hace básicamente con estos objetitos que consigues en el step número 2 o que los puedes comprar en la tienda PvP y en la tienda Ninja Road y conseguiremos hacer Awaken a este Kabuto, a esta carta de por aquí, que me gusta mucho, me gusta muchísimo. Así que empezamos como siempre con el arte, que me ha gustado mucho y a pesar de que parece que le esté haciendo cosas feas a Kimimaro, está muy guay y obviamente el hecho de que sea distinto a los otros Kabutos Age del juego me gusta, pero sí que es un poco turbio el hecho de que Kabuto, o sea, que Kimimaro esté puesto de esta forma. Ya sabéis, esto ya son cosas personales que no me terminan de convencer. Pasamos con las estadísticas, 1.934 de vida y 1.942 de ataques de rango corto y el coste es de 56 a 28, field skill, body skill, todo eso es exactamente igual. Y nos pasamos con los Jutsus. El Jutsu por 4 de chakra haciendo 7 hits, que por casualidad hace exactamente los mismos hits que el Jutsu principal de la versión de PvE, hace por 4,5 ataques a un enemigo y crea un área de veneno que hará 1000 puntos de daño cada turno durante 3 turnos. Luego veremos la animación cuando estemos en la versión de PvP. Y, bueno, en la versión de PvP, cuando expliquemos los Jutsus de PvP. Y por 8 de chakra, con la ultimate haciendo 10 hits, hace 15 por todo ataque a un enemigo y tiene un 80% de aplicar Slit Damage, sellar ataque y bajar el ataque 4 turnos. Nada más, sellar vida, perdón, que lo he dicho mal. Y nos pasamos con los Dupes, que me gusta mucho por lo que ofrece su Duper principal, que me gusta, me gusta mucho que esté el primero, porque lo podrían haber puesto el último, me gusta mucho que esté el primero, aunque bueno, el último también es bastante decente. Este Dupe convierte el Jutsu en AOE, es decir, el hecho de que, bueno, luego lo veréis, un poquito más adelante, con el área que tiene el Jutsu y demás, pegaba muchísimo que fuese en AOE, y no lo era. Pero con el primer Dupe vamos a convertir ese Jutsu en AOE, tanto en PvP como en PvE, y eso está muy, pero que muy interesante. Luego tendríamos un Dupe que reduciera por ya ser inmovilizado en un 50%, que esto, debido al meta actual, es imprescindible. Obviamente sería mil veces mejor si no se le pudiese stunear, si nulificase totalmente la inmovilización, pero bueno, eso sería quizá pedir demasiado. Y por último, bueno, por último, tendríamos, continuando, un aumento del daño contra Heart de un 30%, que esto está muy bien cuando lo combinemos con este de aquí, porque pasamos de hacer daño neutro a hacer daño superior contra el elemento que es fuerte contra nosotros, y tendríamos también una reducción de probabilidad de ser sellado de otro 50%, que está muy, pero que muy bien. Y repito, esto para defenderse del Sasuke, porque este Naruto, o sea, este Kabuto está 100% hecho para defenderse del Sasuke Heart, es muy interesante. Pero ya no solo con eso, es que cuando nos pasemos a ver el Jutsu en PvP, veréis que está muy destinado a prácticamente hacer combo con el propio Sasuke Heart, así que, a pesar de que sea su counter, por así decir, hace muy buen combo, hace muy buena dupla, y de hecho lo quiero probar, pero lástima que no vaya a sumonear en este banner. Estadísticas, 47.686 de vida, cuando tengamos las pildoritas puestas y todo, y 4.337 de ataque, 354 de velocidad, que pasarán a ser 404 de velocidad en esta 5K League, muy interesante. Y los Jutsus, ahora sí que sí, vamos a ver las animaciones, Jutsu por 4 de chakra y haciendo 7 hits, hace por 4,4 de ataque a un enemigo, y crea un área de veneno, que en lugar de hacer 1000 de daño durante cada turno, va a hacer 3000 de daño durante cada turno, y no durante 3, sino que va a hacerlo durante 6. Muy interesante, y obviamente, ¿qué puede hacer combo con este Kabuto? Pues obviamente los stuns. Si stuneamos a los enemigos, que vayamos a poner posteriormente veneno encima, no se van a poder mover, y van a recibir muchísimo daño de esta técnica. Así que, muy interesante, me parece muy buena, de verdad, muy pero que muy buena, este Jutsu. Y me llama la atención, porque ya teníamos otra carta, que dejaba daño por tiempo en el mapa, que era la Tsunade, pero que no se llegó a ver muchísimo. La verdad es que sí que en su día se vio muchísimo más que el Jiraya, sobre todo, pero nunca se llegó a ver muchísimo, y esta carta me gustaría que fuese el caso de que se viese. La verdad es que me llama muchísimo la atención, de verdad. Y luego teníamos la Ultimate, que se ve bufada en cuanto a términos de daño, el multiplicador, por 16 por tu ataque a un enemigo, ignora las instituciones, que esto es algo que tampoco tenía anteriormente, y tiene un 80% de bajar su velocidad durante 5 segundos, que está muy bien. Reduce su chakra en 5, y aumenta tu propia velocidad un 20% durante 5 segundos. Lástima, como siempre he dicho, que el hecho de que vayamos a hacer todo eso con la Ultimate, de bajar su velocidad, y de sellar su chakra, y de bajar su chakra, perdón, no se vaya a poder aplicar, porque, a no ser que le estemos pegando a un Norto Final o a la Full Vida, a la mayoría de cosas las deberíamos matar. Hay cosas que no, pero a la mayoría de cosas las vamos a matar, con lo cual no lo vamos a poder aprovechar en exceso. Igualmente, el apartado de aumentar tu velocidad 20% durante 5 segundos, sí. ¿Cuál es el problema? Que esta Ultimate rara vez la vamos a utilizar, no tenemos ningún dupe, que haga que no consumamos chakra con el Jutsu, y a mí me interesa muchísimo tirar el Jutsu con este personaje, me parece muy, pero que muy bueno, sobre todo, repito, teniendo en cuenta el combo que hace con el Sasuke. Así que, una carta muy buena, muy, 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 muy buena, y tiraría sin duda, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, prefiero esperarme, ¿vale, gente? Y a vosotros, ya os diré, le daremos caña en el próximo, en el próximo análisis de banner, repito, y ya os diré si creo, si merece la pena tirar o no. Obviamente dependerá mucho de las cartas que tengáis, y de las cartas que puedan salir en el banner, aparte de este propio Kabuto. Así que nos esperaremos un poquito más para decir si tirar o no, y ya estaría. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo, como siempre, espero que os haya servido, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, y suscribiendo si no lo estáis, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina